Este es el mío, gente. Sub 5 mega satán. Loco. A mí me gusta más que el cuchillo. Bueno, le agit la opinión. Chavales, baneando. Ahí se acabó y Karin no está hecho. ¿A qué hace referencia este desafío? No sé. Va por nuestra ilustre moderadora Susan Irule. Bueno, el Saskatcham hace referencia al Crypt of the Necrodancer. Crypt of the Necrodancer. Qué puto juegazo, eh. Poco se habla de ese juego. Es un puto game. Mapping. Mapping. No mapping. Sí, el boomerang bola sobre las pedras, eh. Hace referencia al Zela. Ah, Piola. Hace referencia al Zela. El intento va bien, Jato. Juega a los Rock Legas 6. Sí. Mirad vos, eh. Unas ganas de... No flipan esos vídeos que está ahí, ¿no? ¿Sabías qué tal? Y luego dice... Unas ganas de comerte las tetas. Me gustan esos vídeos, tío. No sé por qué, pero pues... Me da nostalgia. Me da nostalgia, me da nostalgia. Me da nostalgia de tetas, no de otra cosa. A mí me gusta más este que el Isaac Awakening, la verdad. Es que, claro, este es el... Ese es el Zelda referencia para cuando no estaba la espada. Luego vi, llegó la espada e hicieron ya... La referencia, claro. Ya había el Metal Revy, ¿eh? ¿Qué? Matar a Belén es horrible, sí. Hay que ir bien, ¿eh? En ese desafío. No, 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 no. No, 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 no. Muchas, muchas, muchas gracias. Está graciosín el APSA hoy, ¿eh? Está graciosín el APSA, Aris. ¿Qué dices? ¿Qué coño me ha pegado ahí, tío? Si ahí no había nada. Llevaba dos semanas sin molestarte. O sea, es por reciprocidad, es por antigüedad. Te pegó mi papá, perdón. Por la chucha. Por la cresta, por la chucha. Let's go. O sea, es por la cresta, por la cresta, por la cresta, por la cresta, por la cresta. Siento que obtienes el Cursedai. Ha sido mucho rato con Cursedai, ¿eh? O sea, es por la cresta, por la cresta, por la cresta, por la cresta, por la cresta. Buenas, Caracomite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Letras y números. Eso decíamos antes, letritas y números, cuando alguien le daba el follow AFG 2231. Le decías, letritas y números. This is Gaby, gente. This is Gaby, gente. Este trinket se desbloquea con The Lost o con Tainted Lost, no me acuerdo, chicos. Uff, esto me vendría interesante, pero no tengo money. O sí. Oh, no. ¿Qué juego es? I don't know if I suck. I don't know if I suck. title 2 está arriba y abajo los contando ya tengo la esto ya tengo la ya tengo el escudo y todo eso pero si, si funciona quita algunas lágrimas pero Dead Eye no funciona, osea Dead Eye no carga y los contact funciona raro así que pues está bien joder a que ahora he jugado Basones juega ya Basones juega ya cuenta ah 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 no este guppy creo que solo cuenta como uno lo hemos probado varias veces y diría que solo cuenta como uno hombre yo agarraría Cisection por lo que sea pero bueno vale ahora podría dejar el trinket un toque no de Doctor Mario es un challenge como mola cuando pasa eso algún modo así guapardo para el Isaac depende que estás buscando creo que el de los Tarnished está guapo a mi parecer Fienfolio o Revelations están chulos también si te aburres cómprate el balatro la garrapata le quita vida a los jefes no hay ningún challenge de la borras no el balatro balatro como bala y luego otro si se puede jugar al balatro alguien que no sepa jugar al poker opinias del mod de Undertale de 2017 yo que sé ¿alguien me deja 10 euros? ¿ahí te has ayudado con las finanzas? ahí va el otro paracel lo están desarrollando si viene el IVA ya y toca pagar a mi lo del evento del sábado me arregla el mes la verdad 35% el bebé el balatro va de poker básicamente es un roguelike de poker si tienes que derrotar enemigos con manos de poker el incubo hace 75% why is everyone who's streaming nice to speak Spanish because the English streamers are sleeping hay logro por hacer break and run el único logro de la break and run es tener 50 objetos para la pastilla de burr 50 objetos en una misma run que te desbloquea la pila esa pero desbloqueas pero desbloqueas desbloqueas mazos desbloqueas joker los jokers te dan efecto de cada vez que uses una pareja más 50 fichas cada vez que tal tal está muy guapo está muy 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 guapo no cuentan victory laps eso es correcto no Y ya está.